Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños Llegarnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano, en mi mano Y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tu eres un cabullo a la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Abre la medalla Me encanta Me abraza Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta